En el Hospital Oscar Danilo Rosales se inauguró el curso de ultrasonografía dirigido a médicos generales del Departamento de León. El curso de ultrasonografía está iniciando en la región de Occidente el día de hoy con 13 médicos generales, doctores y doctoras de Chinandés y de León y tendrá una duración de dos meses intensivamente con clases teóricos prácticas para desarrollar habilidades y conocimientos y establecer de esa manera un mejor diagnóstico a la población que acude a nuestras unidades de salud. Estos cursos se implementarán para contribuir a la población con atención de calidad y disminuir el saturamiento de pacientes en las salas de espera, a tal forma de dar respuesta a la comunidad en sus necesidades. Básicamente nosotros como médicos especialistas contribuimos a la formación de este curso de médicos generales para que ellos puedan emplear su conocimiento de sus áreas rurales. En este caso pues ellos van a ser capaces de resolver muchos problemas en su comunidad en cuanto al pilar básico de la medicina que representa el diagnóstico, que es un pilar fundamental para poder dar con lo que tiene un paciente y poderlo tratar. Los médicos expresaron su gratitud ya que el gobierno se preocupa por el bienestar de las familias nicaragüenses. Primeramente le damos gracia al Dios Todopoderoso, la verdad porque nos da la oportunidad de que podamos participar en este ejercicio que nos está brindando nuestro gobierno, cómo afianzar los conocimientos de nuestra seguridad para podernos exponernos a la orden del pueblo nicaragüense. Triana de Anda, Red de Comunicadores, León.